Tenemos que hacer una apuesta clara, contundente, nítida por la agricultura ecológica y debemos hacerla con la colaboración de los poderes públicos. En definitiva, ayuntamientos, diputaciones, administración autonómica, tenemos que apostar claramente por la agricultura ecológica. Y la pregunta es ¿por qué? Pues por dos razones fundamentales. La primera porque es una agricultura sostenible y no hay que recordar que Andalucía es probablemente la región más vulnerable debido al cambio climático que hay en el conjunto de Europa y por tanto nuestro futuro desde el punto de vista de hacer agricultura sostenible pasa inevitablemente por la agricultura ecológica. Y en segundo lugar porque yo creo que estamos ante un nicho que genera un enorme valor añadido a nuestros productos no solamente en el conjunto de España sino también especialmente en mercados emergentes y en el mercado europeo. Por tanto, la agricultura ecológica tiene que ser un factor estratégico dentro del sector agroalimentario andaluz y tiene que ser una apuesta fundamental por parte del gobierno de la Junta de Andalucía para los próximos años.